Hola mi gente de activa, un saludo por diario, tuve mi entrenador Marcelo. Bueno, ahora vamos a trabajar los abdominales. Cuatro minutos de esfuerzo, yo se que pueden encontrar cuatro minutos de esfuerzo, aunque sea para hacer un circuito. Son solamente dos ejercicios, el ejercicio número uno y por 20 segundos, cuantas repeticiones puedas. Pertente que estas pedaleando una bicicleta, cada carga que la rodilla tiene hacia el pecho, dominas un codo con la rodilla afuera. Estas son bicicletas. Tienes 10 segundos de descanso, y nos vamos a concentrar en el próximo ejercicio. Vas a dar la vuelta, posición de plancha, para los que tienen experiencia, ahí, descansamos a los pocos, levantamos y lanzamos un toque. Ahí, planchas con toques, tantas como puedes. Principiantes, ahí, con los brazos estirados, levantas y pegas. Si necesitas un descanso, ahí, una rodillita abajo. Tres segundos y volves a seguir con el ejercicio, ok. Pero son solo 20 segundos de esfuerzo. Yo se que pueden aguantar 20 segundos al tiempo, para hacer un ejercicio a la vez. Vamos. Te concentras, y en 3, 2, 1, comencemos. Primero, 20 segundos. Bicicletas, nada. Tantas repeticiones como puedes. No te olvides de respirar. Siempre te alas con el piso, que te alas con la boca. En este caso, quiero que apretes la parte del medio del abdomen. Ahí. Bien. Si, 20 segundos pasamos rapidísimo. Ahora vamos a poner en condición de plancha. Cuando la chichata suene, lanzamos bordes. Uno y uno. Ahí. Tantas como puedes. Y apretas ese atón. Está duro, duro, pero ese atón. Principalmente, los oblicuos. Cada vez que levantas, te golpeas. Un oblicuo y otro oblicuo. Dale. Ahí estuvo. Primera ronda. Todo bien. Tenemos energía todavía. Cuidado. Concentrate. Vamos. La segunda ronda. Bicicletas. Tantas como puedes. Seguimos. Seguimos. Paramos. No. Hay que la chichata suene. Dale. Yo le digo chichata. No sé como le dirás vos. Ahí me dejas saber. Ahí estuvo. Ahí me dejas saber en la casilla de descripción cómo le llaman a ustedes en su país. Mio. Chichata. Dale. La chichata suena. Vamos. Comenzamos. Chichata. La chichata de campana y villa. Mira. Tiene muchos otros nombres. Pero ahí me dejas saber cómo le dicen en tu país. Vamos. Ahora nos concentramos en los abdominales. Para terminar la ronda número 2. Ahí estuvo. Este es que es fácil. Pasar rápido el tiempo. Así que no hay que moverse. Y quemar. Y engrecer la atómica. Dale. La ronda número 3. Comenzamos con mis siguientes. Uff. Y ya se empieza a sentir. En la ronda 3. Uy. Ese va a poder estar duros. Ya se empieza a sentir la quemazón. Pero está rico. Vamos. No partes. Tienes. 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 Te preparas rápido. Cuando hacemos un ejercicio con mis 10 segundos. Pasan volando. Vamos. Ahí. Dale. Que se acaba la ronda número 3. No podes. Que son más fuertes. Dale. Nada. Nada probablemente. Forza de voluntad. Todo lo cual. Dale. Seguir. Seguir. Ya casi. Tiempo. Uff. Mira. No se nota. El dolor de gordo se nota la galleta. Dale. Una vez más. Bicicletas. Y dale. Todas las que puedas. No flotes. No flotes. No flotes. No puedes. No puedes respirar. Tiempo. Recuerda. Tiempo. 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 Un ejercicio más. Y vamos a hacer un descansito. Dezcanos. Tiempo. 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 No flotes. que se acaba en unos segundos ya lo tenes y ahí sigo lanzando golpes la que suene la chichaca tiempo ahí está se me cae la otra vuelta bueno mi gente hasta ahí estuvo el primer circuito, cuatro minutos si tenés más tiempo de la tendida, tú vas a tener este circuito de dos a tres veces más con los mejores resultados si te gustó este video te das un me gusta y recuerda hacer pulgar hacia arriba te suscribís para que no te pierdas los próximos videos y así me seguís motivando que siga haciendo más videos para ustedes y lo compartís, ya sabés vos también te podés convertir en un promotor de la vida saludable así que si vos te perdés así que otros también nos vemos en la próxima y y Gracias a todos. Chao, chao.